Tú pagas una parte, otra parte la paga tu pueblo y tiene mercancía bien baratísima, ¿ok? Sencillo, ¿eh? No hay truco, es muy sencillo. Así que ayudemos a nuestra gente, por favor. Vamos a seguir echando ganas, vamos, porque vamos a surtir. Hinojosa de... ¿Cómo? ¿Guadalupe? ¿Guadalupe? Qué feo, qué feo, pero bueno. ¡Paisanos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¡Feliz domingo a todos! A ver, ya estás limpiándola toda la basurita, toda la basurita. ¡Órale, pues! Te va a caer bien bonito aquí, ¿eh? Tienes que, le va a echar muchas ganas, ¿verdad? ¡Ajale, pues! ¿Verdad dónde estamos, paisanos? Pues, oye, estamos acá. A ver, saludos a todos. Fernando Jiménez, Pastora Vázquez, David Maldonado, Sabino Cruz, Eduardo de la Rosa, saludos a todos nuestros amigos. Hoy, hoy, amigo, Ana, Ana. Hoy, hoy, hoy iniciamos una, una etapa diferente, buena, bonita y barata. Eduardo de la Rosa, de Familia Santos, saludos a Sebastiana. Más saludos a Ciudad de Saltamirano. Saludos a Ciudad de Saltamirano, a Mariano Sinol, o Ginol. Gracias, Rosario Gómez, Melo Rivera, María Arango, María Arango. Ok, Ed Sainz, saludos a todos. Vean dónde andamos, paisanos. Hoy, estamos acá, porque les quiero comentar algo. No quería hacer mucha publicidad, pero se los voy a comentar. Ok, hoy vamos a, hoy estamos iniciando. Hoy es el primer día. Ahora sí que hoy es la inauguración de esta pequeña tienda, ok. De esta pequeña, chavas, ese Rey David García, Pedro Andrés. A ver, muestra, muestra tu cartelón, Sammy. A ver, ¿cómo dice ahí? Cono de huevo, 55 pesos. ¿Y cuál va a ser tu ganancia, Sammy? Si ahí no dejas ganancia. ¿Cuál es la idea? La idea es ayudar al pueblo. A ver, no te escucho. La idea es ayudar al pueblo. Ajá. Que los precios, que el contrato me lloré y dar los 50 más baratos. Para así, este, ayudarme a nosotros. Y poder ayudar a hacer el pueblo. Ok. Ahí está la prueba. Ahorita el cono de huevo anda como 60, 62 pesos. 62 pesos. Tú le vas a dar 55. Ok, hoy empezamos, hoy empezamos con esto. Hoy empezamos aquí, así que ya saben, este es Guadalupe, creo que enojosa de Murad, me parece que se llama esto. Y empezamos con bien poquitas cajas. ¿Por qué? Porque no queremos que el huevo se pase ni nada de eso, ok. Así que saludos a todos. Vénganse, vénganse acá. Vamos a tener muchos productos, si Dios lo permite, muchos productos a precios de mayoreo. Yo sé que, yo sé y mi temor, mi pequeño temor es este. Que va a haber gente que se va a lastimar. Gente que, porque así es la vida. O sea, así es la vida, así son los negocios. Va a ser gente que va a salir lastimada. Vean, allá adelantito está el crit. Estamos a una. Ahí donde va el taxi. Ahí donde va el taxi. Cuando baja el taxi. Allá, allá está el crit, ok. Y vean. Allá está el crit, ¿sí? Entonces, este, nunca falta un ridículo, ¿ah? Como el, bueno. Ok. O sea, allá está el crit. Y acá. Acá, este, acá estamos ya iniciando este negocio, ok. Acá vamos a estar paisanos, ¿sí? Acá vamos a estar. Así que quien quiera venir, pues que venga, que nos visite, que vamos a platicar. Porque anda Irene chambeando unos días, ¿sí? Y acá está la entrada de una zona residencial, ¿sí? Pues aquí, vénganse. Aquí vamos a platicar, dice. Ahorita lo voy a decir como dice acá, para que sepan dónde estamos. Recuerden que estamos como a una cuadra y cachita del crit. Del crit. Acá adelantito está el crit. Y esta es una zona residencial. Aquí nos pueden encontrar fácilmente, ¿ok? Aquí nos localizan en el mero Burabar. Allá adelante, adelante, donde se mira allá. Allá está una gasolinera, ¿ok? Esa es la carretera que va de Jojo a Aquilapa, ¿ok? ¿Sí? Es que ya lo saben, dice Andador Mangales, Residencial San Isidro. Código 71230. O sea, acá estamos, paisanos. Hoy comenzamos. A ver quién va a ser el primer cliente que venga. ¿Otro acá? ¿Acá o en el poste? Sí, ¿no? Ajá, o con dos. Es que se debiera quedado bien allá. Pero hay que ponerlo en el poste este de acá. En el poste. Ahí está ya. Empezamos hoy, paisanos. Y les voy a platicar algo. Les voy a platicar algo, ¿eh? A ver, ven. Voy a platicar. Hay uno en el poste, pero pone bastante cartón, ¿eh? Bastante. A ver, ven. Ven, ven. Les voy a presentar a alguien. Este bebé. ¿Cómo se llama? Se llama Job Esaú. ¿Eh? Job Esaú. Se llama Job Esaú. Vean esta historia. Les voy a platicar un poquito. Este niño les va a platicar. Ahorita les va a platicar de qué se trata. ¿Y esta princesa? ¿Se llama? Reina Césit. Ganica. ¿Eh? Reina Césit. No, no te escucho. Si tú no me dices fuerte. Reina. Reina Césit. Ganica. Ganica. ¿Te llamas Ganica? Se apellida Ganica. Reina Césit. Césit. Ganica. ¿Cómo es? Césit. Césit. Reina Césit Ganica. Conózcanla porque quiero que me ayuden a encontrar a su abuela. ¿Ya? ¿Estás buscando a tu abuela? ¿Sí? ¿Quieres conocer a tu abuela? ¿Sí? Ok. Entonces, esta princesa y el bebé quieren conocer a su abuela. Platícanos un poquito. ¿Cómo se llama la abuela? Mi abuela se llama Gabriela Meila Palacios. Ella es de mi suegro. Se acogó a mi esposo. Que no hay meses de mi estilo. ¿De dónde? De México. ¿Cómo se llama tu esposo? Jorge Garneca Rodríguez. Vamos a repetir el nombre de la abuela que andamos buscando. Gabriela Meila Palacios. Gabriela Meila Palacios. A ver, ven acá, por favor. Al solecito para que te veas acá, en el solecito. Gabriela Meila. Ven acá para que te veas aquí en la luz porque aquí no se vea, está muy oscuro. Gabriela Meila Palacios. Se llama tu suegra. ¿Qué edad debe tener? Ella debe tener entre 42 o 44 años. Entre 42 y 44 años de edad. Y el bebé, tu esposo, cuando se los trajeron de su hogar, ¿qué edad tenía? Tenía nueve meses y ya nací. Nueve meses. Se llama? Jorge Garnica Rodríguez. Jorge Garnica Rodríguez. Volvemos a repetir los nombres. El muchacho se llama Jorge Garnica Rodríguez. Tu suero lo registró con sus apellidos de él. El apellido de él. De apellido, otra vez, Gabriela Almeida Palacios. Te apellidas, si te apellidas Almeida Palacios, si te apellidas Almeida o Palacios, tal vez conozcas a nuestra amiga Gabriela. Debe tener 42 o 44 años de edad. Se les trajeron a su bebé de nueve meses de nacido. Hace tantos, ¿cuántos años dijimos? Ahorita tiene 27 años. Él tiene 27 años. Aquí anda con nosotros, por aquí nos vino a ayudar hoy. Así es que, por favor, ayudemos a esta familia a que se reencuentren. Por favor, paisanos. Dame. Ven para acá, porque aquí no se mira. Sale, vale. Ven acá. Acá, acá en el sol, porque aquí no se mira. Ok. Entonces, por favor, paisanos, ayúdense a encontrar a Gabriela Almeida Palacios. A ver, Gabriela, si nos escuchas, acá está tu hijo, acá están tus nietos. Ellos son tus nietos, ¿sí? Y te andan buscando. Ellos están aquí en Oaxaca, ¿ok? Sale. ¿Qué más? El señor que se sustrajo al niño se llama? Marcelino Garnica Rodríguez. Marcelino Garnica Rodríguez. Y esta mujer valiente dice que ella quiere que su hijo, su esposo, a ver. Conozca a su mamá. ¿Sí? Que la encuentre y, pues, no sé, que sea un reencuentro, ya sea que pueda venir la señora para acá o... ¿O qué viaje? O que se vea hasta que viaje. Porque, pues, la verdad, pues, mi suegro lo dejó ahorita en unas fuerzas, entonces, a mi esposo lo abandonó. Aparte de que se lo quitó a su mamá, este, ahorita aquí en Oaxaca nada más lo vino a botar. O sea, que nada más lo abandonó, nomás fue, lo trajo y lo vino a abandonar. ¿Y el muchacho creció solo? Sí, él creció solo. No llevó una buena vida. Por eso, ahorita, mi estudio tiene. Este, nosotros, la verdad, nos hace mucha estructura. Y nosotros, por eso, queremos que nos dar a la madre de las cosas. ¿Tú nos has venido a visitar varias veces? ¿Por qué venías varias veces? ¿Cuántas veces has venido? ¿Varias veces? A varias veces. ¿Pero por qué? Una, porque la verdad, pues, no tenemos un trabajo fin. ¿Pero cómo supiste de nosotros? De ustedes, un vecino nos dijo que ustedes también nos hicieron. Ajá. A ver, habla fuerte, porque no te escucho. Este, nuestro vecino nos dijo que ustedes, la Fundación La Canaja Bajaqueña, ayudaba a personas como nosotros, pues, de bajos recursos, ¿no? Porque, pues, no tenemos un lugar seguro donde vivir, estamos rentando. Ahorita, la verdad, estamos en una situación muy difícil. Es por eso que nosotros acudimos con nuestro amigo Aurelio. Este, la verdad, nos está apoyando ahorita con el trabajo. Y, pues, si querés, me gustaría seguir con él y con él. Y, pues, si querés, me gustaría apoyarnos, pues, que nos apoyen. Ok. Yo no te prometo mucho, porque no tengo, no tengo mucho, pero, pero unos días de trabajo sí te vamos a dar, ¿ok? No sé cómo hacer, a lo mejor te quedas trabajando con nosotros, no sabemos. Pero, vean, paisanos, esta situación, vean esta situación. ¿Qué les parece? Difícil, ¿verdad? Está difícil la situación, paisanos. Pues, bueno, acá está, por favor, amigos de Tlagua, compartan esto. Todo Tlagua, allá en la Ciudad de México, se tienen que enterar de que andamos buscando a nuestra amiga Gabriela Almeida Palacios. Díganle que ya encontramos a su bebé que hace veintitá, ¿cuántos años? Veintisiete. Veintisiete años, les trajeron a su bebé. Veintisiete años, veintiséis, sí, cacho. Les trajeron a su bebé, su expareja, y aquí está. Así es que ayúdenme compartiendo este video, por favor, ayúdenme. Esa es la mejor manera de apoyarnos, ¿sí? Ponle ahí, buscamos a Gabriel Almeida Palacios de Tlagua, tal, tal, tal. A lo mejor viva allí, a lo mejor no. Pero, pero, esto, esta es su familia. Estos son sus nietos, ¿ok? Ayúdenme, por favor, ayúdenme. Espérame. Vean cómo está gritando por la abuela. Ahí están. Dejen un comentario, paisanos. Otro teléfono, dice, ya falle el audio. No, hombre. Pues si es el que acabamos de pedir fiado. Por favor, paisanos, ayúdenos. Dice que no se escucha bien el video, no sean así, díganme la verdad. ¿Se escucha o no? Así es, para Dios no hay nada imposible. Así es, don Audelio. Entonces, buscamos a Gabriel Almeida Palacios, que vivió hace cuarenta y tantos años. No, no se ve, no. No se le cae. Ok, allá en Tláhuac. Ok, acá está tu familia. Acá están tus nietos. Tu hijo te anda buscando. Y saludos, amigos. Y vénganse, por favor. Vengan a consumir. Vengan a comprarnos. No hay ganancia. Aquí no hay ganancia, porque así nos dieron el cono de huevo. Lo encontramos barato todavía ayer, a ese precio. Así es que el huevo supuestamente va a subir. Pero no se preocupen. Aquí vamos a dar los precios de mayoreo. Si agarramos uno o dos pesos para recuperarnos más los gastos, porque tenemos gente, tenemos sueldos, lo vamos a hacer. Pero acá estamos, paisanos. Visítenos en Jojo. Acá en Jojo, en el bulevar. Creo que es Guadalupe. Hinojosa de Murado se llama. No es para nombrecito, pero así se llama. Pues ya que lo vamos a hacer. ¿Sí? Así que ya lo saben. Vengan, por favor. Y visítenos, visítenos. Acá vamos a estar. Vamos a dar los mejores precios. Vamos a tener azúcar. Vamos a tener chocolate. Vamos a tener arroz, frijol. Si tú tienes una producción de algo y la quieres dar a un precio económico, que no pierdas, pero que sea justo, ven con nosotros. Tráenos tu producto. Acá lo puedes poner a vender o a ver cómo te ayudamos. Si vendes tomate, vendes algo y quieres venir a publicitarlo, tienes una carga de tomate, tienes algo ahí y no se puede vender, ven y dinos. Y nosotros te hacemos publicidad gratuita. Nosotros no cobramos por la publicidad, recuérdalo. No cobramos por la publicidad. Ven para acá y aquí te ayudamos. Recuerda que aquí en la canal está Guaquín y aquí en la página, aquí ven los teléfonos. Si tienes algo que vender, que tienes un problema económico muy fuerte, pero que produzca, que seas un productor de algo así, de alguna cosa, ven y nosotros te echamos la mano. Te echamos la mano. Te ayudamos en lo que podamos. En lo que podamos, en lo que nos sea posible. Así que si vendes, si eres un productor de huevo y sabes qué, pues quiero venderle a la canasta guaqueña, quiero ayudarlos, quiero ayudar a los oaxaqueños, a la gente humilde que no tiene, que literalmente se mueren de hambre, porque hay pueblos donde no han comido dos, tres días, como el pueblo ahorita donde acaban de masacrar a su gente, cosas de esas, pues vengan, vengan. Acá nosotros les ayudamos, por favor. Échenos la mano, ¿ok? O echémonos la mano. Vengan y nosotros les hacemos publicidad gratuita, ¿ok? Así que gracias, paisanos. Compartan este video. Esa es la mejor manera de apoyarnos. Compártelo, compártelo. Dí, ¿sabes qué? Vamos a ayudar a nuestra gente. Aquí empezamos con la primera tiendita. Si Dios permite, nos van a rentar otros localitos aquí. Y aquí vamos a estar, porque esto va a ser una bodega muy enorme. Vamos a tener lo que siempre hemos soñado, camiones, motocicletas. Si tienes una motocicleta, dices que yo quiero trabajar con la canasta guaqueña, pero solamente cuento con una motocicleta y no tengo trabajo. Tengo una bicicleta, pues vente para acá. Y aquí vamos a poner un teléfono. Vamos a bajar el internet y va a haber un teléfono de la canasta guaqueña, de la bodega, para que tú salgas a repartir. Y tu trabajo va a ser repartir por toda la colonia. Los amigos mototaxistas, si alguien quiere encargarte por ahí productos, pues dile, dile, yo voy allá a la canasta guaqueña, dame el dinero y yo voy a la canasta guaqueña y te traigo tus cosas. ¿Por qué? Porque todos los amigos mototaxistas de acá, de toda la zona de Jojo, pues tienen un teléfono, tienen un número, son reconocidos, tienen un registro. Entonces no hay ningún problema. Hay toda la confianza del mundo de que se les mande a traer el mandado y no pase nada. Así que ya lo sabes, que díganle, ¿sabes qué? Veme a traer, por favor, tres, cuatro conos de huevo y le pagan su viajecito nomás. Cobren económico tampoco, para que haya chamba para todos. Aquí vas a ver que al rato va a haber una base de motos aquí. Acá afuera soñamos que haya una base de motocicletas. ¿Por qué? De mototaxis. ¿Por qué? Porque sé que vamos a lograrlo, porque sé que la gente nos va a apoyar comprándonos. Y amigos que se sientan lastimados con esto, no es nuestra intención acabar con tu negocio o hacerle daño a tu negocio. Espero nos entiendas que nuestra gente necesita productos económicos, ¿sí? Y lo vamos a hacer con tu permiso. Esperemos que no dañemos a nadie, porque la idea es que compremos directamente de los productores para llevarlo a la gente a precio de mayoreo. Aunque sea poquito, pero a precio de mayoreo. Esa es nuestra intención. No queremos que se molesten, ¿ok? Lo siento mucho, pero nuestra gente necesita recibir productos baratos. Así es que hoy comenzamos con un sueño enorme, enorme, de que vamos a tener una gran bodega. No, ni nunca vamos a tener nada almacenado, porque así como llegue, así se va a vender, ¿ok? Ese es nuestro sueño y esperamos lograrlo. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios está con nosotros, así de fácil. Dios está con nosotros en este proyecto, porque lo hacemos en nombre de Dios. Así de sencillo, ¿ok? Así que ya lo saben. Recién un saludo a su amigo, Audeo y Gómez, de sus amigos de la Fundación Canasta Oaxaqueña. Cuídense mucho. Saludos hasta donde quiera que se encuentren. Hay más de mil personas viendo este video. Gracias, de verdad. Gracias. ¿Cuántos miles lo van a ver? Son videos muy sencillos. ¿Ve? ¿Qué te podemos mostrar por lo malo que andamos haciendo? ¿Ve? Y aún sin embargo, la gente nos apoya. Sabemos que somos queridos. ¿Por qué? Porque la gente se encuentra en la calle, nos pitan, nos saludan. Y digo, wow, o sea, sí tenemos la aceptación de nuestros paisanos. Así es que, paisanos, comente. Si no se escucha bien el video, pues al rato hacemos otro, ¿ok? Por favor, ¿sí? Saludos, dice, ¿qué precio tiene una bolsa de que sí o paisano? Ok, 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 ok. Vean esto, ¿eh? Vean esto. Nosotros tenemos varios negocios. Lo voy a explicar porque hay gente que no conoce. Les voy a explicar de qué se trata. Nosotros tenemos varios negocios. Digo varios porque en negocios no enormes. Pero tenemos varios. Algún día tuvimos una empresa muy grande, muy grande, muy grande. Se llamaba Orang Solay. Después pasó a ser paquetería de la Mixteca o paquetería de la Mixteca. Y ahora se llama la Canasta Oaxaqueña. Por si a alguien le debo por ahí en aquellos tiempos, no me dicen que se esconde. No, no, no me escondo. Vengan para acá y aquí platicamos, ¿ok? Digo yo, pues, porque no vaya a ser algo por ahí que llegue a suceder. Bueno, paisanos, pues bueno. Entonces, gracias por quienes se envían estrellas de la que gracias, ¿eh? ¿De qué se trata? Nosotros tenemos varios negocios. ¿De qué es? Por ejemplo, si un quesillo cuesta 80 pesos en Oaxaca. A ver. Espérame con el ruido. A ver, si un quesillo cuesta 80 pesos en Oaxaca. Yo te lo vendo a 80 pesos. Antes se rían porque lo bajaba yo a 75. Pues bueno. Si yo lo compro a 80, yo te lo vendo a 80. Si yo consigo chocolate a granel más económico y buen chocolate. Te lo vendo al precio que yo lo tenga. Que yo lo consiga. Digan, estás loco. ¿Cuál es tu ganancia? Ah, bueno. Se los voy a explicar. A veces les digo yo a... El quesillo en Oaxaca, en Tijuana, a precio del mismo precio que en Oaxaca. Y se ríen, dicen, no es cierto, sí, le digo, sí se puede. Lo que pasa es que esto es un juego y hay que hablar con la verdad. Mi ganancia va en el envío. En el envío. No en la venta de productos. No. El producto es muy barato. Lo caro aquí muchas veces es el envío. ¿Por qué? ¿Por qué hay lugares en Estados Unidos donde cuesta 300, 350 pesos un kilo de envío? Como en la Florida. Lugares bien lejanos, como Nueva York. Sí, como 17 dólares un kilo de envío. Vamos a ver la manera que cuando sea mucho, le bajemos al precio. Entonces, allí en el envío, en todo lo que yo gasto en el envío, yo le subo una pequeña comisión que esa es mi ganancia. De eso vivo. ¿Ok? Si en Tijuana o alguna parte de la República quieres poner un negocio, háblame. Háblame. Y yo te doy precios, precios económicos. Lo más económico que uno consiga, porque yo no soy productor, ni mucho menos, pero te consigo los precios más económicos. ¿Ok? Dice cómo llegaría a Pensilvania. Si lo enviamos por correo. Y casi por lo regular, tarda como más de una semana en llegar. Ese es el problema. Pero estamos empacando al alto vacío para que el producto se conserve un poco. ¿Ok? Más tiempo, dure más tiempo. Tenemos ya nuestra maquinita al alto vacío y ahí es donde empacamos. ¿Ok? Sale para que tengas productos oaxaqueños hasta allá en la mesa de tu hogar. A veces me da miedo porque la gente suelta pidiendo y no tenemos gente que nos ayude, pero vamos a ver cómo es. Dice, ¿cómo puedo comunicar con doña Irene? Pues muy sencillo. Hablen aquí a la canasta oaxaqueña. Ana, ¿tienes el número de Irene? Ahí creo que es el número que aparece ahí. Buscan la canasta oaxaqueña aquí en Facebook y ahí aparece un número. Me parece que ese es el número de Irene, el que está registrado. Entonces, esa es la idea, paisanos. Venderles productos donde quiera que se encuentren a precios de mayor valor. Recuerden que cuando, hace el año pasado, cuando el quesillo estaba casi a 20 pesos, como 10 dólares la libra, algo así, o 20 dólares el kilo. Yo lo daba a 10 dólares, 10, 50 me parece el kilo. ¿Sí? ¿Cómo qué sale? Como a 5 y cachito la libra. Estaba ayudando, ¿eh? Ya en Los Ángeles, ¿eh? Ahorita no sé cómo se va a poner. Como quiera saludos por allá, Reina. Reina, allá en Tijuana. Reina, es la encargada de pasar la mercancía. No nos falle, Reina, porque tenemos mucha gente, ¿eh? Reina. Mija. Este. Un saludo a San Pablo. Güila, dice. No, hombre, pura gente de ambiente. Ah, Tavo. Tavo Moral, San Pablo. Güila. Puros conjuntazos, ¿eh? Toda la cosa. Reina. Díaz es Díaz. A ver, Reina. Reina. Yo siempre digo reinita. Nomás, Reina. Reina y a Rafa, su esposo. ¿Sí? Reina, este. Ella es la encargada de pasar la mercancía allá en Tijuana. Salud, Saldán y mi hijo allá en Tijuana, emperadores. Dice, ahora lo dan a 22. 22 que el kilo de quesillo, wow. No, 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 no. Lo siento porque a veces tocamos intereses de gente que se molesta, pero no puede ser posible. Yo no pago renta en Estados Unidos. Lo siento. O sea, no es mi culpa que yo no pague renta. Entonces puedo darles el quesillo a precio que está aquí en Oaxaca. Más el envío, nada más. ¿Sí? Eh, saludos a los de San Vicente, Coatlán. Ni me digas de San Vicente, Coatlán. Nuestra raza barbacoyera de allá de San Vicente. Siempre que vamos pura barbacoa. Un saludo, un saludo y mi pésame de verdad a los parientes del, del coleguita. Allá en San Mateo Sindigüe. Me da tanta pena. Era nuestro camarada, el coleguita. Allá él traía la urban de allá, ¿se acuerdan? De allá de, de Sindigüe. Déjalo fuera el corazón para echarle agua allá. Ajá. A Sindigüe. O para echar la, o para echar la basura. O para, dile que bien, le había dicho que pasara. Chíblale. Al de la pipa. ¿La pipa? Sí. Así que, vencía 22 el kilo de quesillo. Guau, no, nosotros lo tenemos aquí, imagínate. Acá en Oaxaca no te va a caer, corazón. Acá en Oaxaca está como a ochenta y tanto. No sé, a lo mejor está como a cien pesos. No sé todavía porque estoy, todavía no me familiarizo con los precios. Irene es la que sabe. Y aquí nomás subimos el envío. Ok, un envío a Los Ángeles, ¿cuánto estará? Que viene. Sí. Que te llene ese y que sepa para que vea si hay un tinaco arriba. ¿Está llenando? Sí. Dile que te deje bien ya su teléfono porque le quedan para empezar a... Pero miento que te llene ese. Y dile si puede que te llene ese y que te deje su teléfono porque le vamos a empezar a hablar. Dile para que venga a llenar. ¿Qué? Yo lo compro a diez dólares a la libra, ya ven. Yo lo daba a diez dólares el kilo. Diez cincuenta lo estaba ayudando. Así es que ahora, este, de quién recibe aquí en Tijuana. Dice, yo quiero aseverar a Ana Juárez. Dice, ahí en Tijuana está Reina o está Dani. Ahorita todavía está Sandro. Sandro está Dani para Oaxaca, me parece. Son los que te entregan allá en Mercado de Abastos, allá por el Boulevard Benítez. Allá entregamos la mercancía, allá con los chiquitines. Allá en Mercado de Abastos, allá en Tijuana. Tenemos un día de envío. Los fines de semana tenemos productos en Tijuana. Haz tu pedido. No tanto pregunten el precio, porque de por sí se nos da más económico. Sino que la idea es que compren, que compren, órale. Un saludo para la gente de Santana, Miabotlán. Saludos a Sus Suárez. Un envío ahora, por supuesto, así se van. A veces me da miedo cuando empiezan a pedir. Porque no tenemos mucha gente para surtir. Pero vamos a darle trabajo a la gente. Vamos a darle trabajo a todos. Saludos para mi pueblo, Santiago Apóstol. ¿Dice Alada? ¿No es Ocotlán? O Miabotlán, Emilio. Emiliano García. Ericka Pérez. Saludos. Bernardo Martínez García. Saludos a la canasta Joaquín desde el estado de Hidalgo. Progreso Obregón, Hidalgo. Colonia Jardín, escuchando. Gracias. Jackie en Chihuahua. Cross Air. Erick Parra. Saludos desde California. Jorge López. Garden Cross, California. Sonia, Sonia Lasco. Bendiciones. David O. G. Buenos días. Aurelio, saludos desde aquí, desde Guadalajara. Bendiciones. Saludos. Reina Flores para Nueva York. Saludos. ¿Cuánto cuesta el libra de envío? La libra está... El libra va a andar como por 15 dólares. ¿No tienes el precio a Nueva York, Ana? Es que le digo una cosa. Yo no me encargo de los envíos. Soy remetiche. No me vengo a hacer aquí la publicidad, pero yo ando en los eventos. Allá es donde ando y por eso no me sé los precios. Pero hablen. Hablen y les vamos a dar por precios. ¿Ok? Kimberly Jiménez. Saludos. Sammy. A ver, ¿quién dice aquí por aquí? Santi Cruz. Saludos de Washington. Kimberly Jiménez. Saludos hasta Cerro, Washington. Erika Pérez. Le quiero hacer una pregunta. Adelante. Erika María Carrillo. Buenos días, mi buen amigo. Saludos. Mariana Morales. Sale muy caro el envío. Así es. Así es. Ese es el problema. Recuerden algo. Qué buena pregunta. Mariana Morales. Y hay que aclararlo. Dice Mariana Morales que qué pasa si se echa a perder. Lo siento mucho. Ahí ya no respondemos. ¿Por qué? Porque hay empresas que tú pagas una aseguranza. Pagas una aseguranza. Si se echa a perder, te lo reponen. Pero en la aseguranza va el precio. Y nosotros no. Yo no te cobro aseguranza. Pero tampoco te respondo por nada. ¿Por qué? Porque yo te voy a decir. Bueno, yo te mando un quesillo. Haz la prueba. Te mando un kilo. Pero no depende de mí. El que llegue pronto o tarde. Depende de las empresas de paquetería. Haz de cuenta. Yo voy al mercado. Compro el quesillo. Hoy lo compro. Y hoy lo pongo. Y se acabó. Hasta ahí termina mi responsabilidad. Yo ya hice el favor. Digo el favor porque. Porque yo no te estoy cobrando en el precio. El quesillo no le aumento mi ganancia. Nada. Yo ya hice el favor de ir a comprarlo. ¿Por qué? Porque en las paqueterías. Todas las paqueterías. Ellos no van a comprar el producto. No, tú vas a DHL, a Multipack, a FedEx. Y ya llevas tu caja. Aquí está mi caja. A ver. Aquí está esta cajita. Ahí va. Y va donde va para Nueva York. Y te ponen la cajita. Y yo no. Tú me mandas el dinero. Y yo voy al mercado a comprar las cosas. Y no te voy a cobrar por ir a comprarlas. ¿Por qué? No te voy a cobrar. Porque si yo voy a comprar cinco kilos de quesillo. Voy a pagar cuatrocientos pesos. ¿Sí? Así está ochenta. Un ejemplo. Pues que estuviera ochenta. Yo voy y lo compro. Son cuatrocientos pesos. Y tú me mandaste cuatrocientos. ¿Cuál es mi ganancia? Nada. Somos amigos. ¿Sí? Entonces yo mismo voy al mercado. Compro las cosas. Eso es gratis. Eso no te lo estoy cobrando. Ese trabajo extra. Es un trabajo extra. Hay que pagar la gente porque lo haga. No lo cobro. Entonces si no lo cobro. ¿Cómo voy a ser responsable yo? Si se echa a perder un quesillo. ¿Ok? Entonces no me culpe. ¿Ok? No me culpe. Voy, lo compro y lo pongo. Y todavía te lo voy a empacar al alto vacío. Todavía lo voy a empacar al alto vacío. Le vamos a sacar todo el aire, el oxígeno. Todo le vamos a sacar. Y va a ir bien apretadito en una bolsita. Para que no se echa a perder pronto. Eso conserva los productos. Esa es la única garantía que doy. Y te lo mando. Si llovió. Si se inundó. Si tembló. Eso ya pertenece a las compañías transportistas. Por ejemplo. Como por ejemplo yo aquí lo pongo. Vamos a decirlo en la línea aérea. Bueno. Pues ya puse el producto en la línea aérea. Ya viajó y llega el día de mañana a Tijuana. Si no llega mañana a Tijuana. Yo no tengo nada que ver. Porque yo no manejo el avión. ¿Ok? Eso ya depende de las líneas. Ja, ja. Esto es cargada. Eso ya depende. Ya depende de la línea aérea. No, si el envío si lo cobro. Ya lo expliqué. La ganancia. Mi ganancia la incluyo en el envío. En el envío. Pero no en la compra de productos. ¿Ok? Bueno. Les digo ahorita una cosa. Luego ya lo envían el avión. Allá depende de la línea aérea. Si se tarda dos o tres días en llegar a Tijuana. Ese es problema de la línea aérea. Ya no me meto. Por eso no me quiero meter en cobrar. Porque si yo empiezo a cobrar comisiones. Este. O seguranza. Van a decir al rato. No, pues págalo. Sí. Pero no. Es una bronquísima. No. Yo sé que llega bien. Va empacado al alto vacío. Ok. Ya llega a Tijuana. De Tijuana va nuestra amiga Reina. Y ella no sé cómo le hace Reina. Reina va. Y ella es la encargada de Tijuana. Ella no sé cómo mueve a su gente. El caso es que el quesillo lo pone al día siguiente. En San Isidro. O tal vez hasta en Los Ángeles. Ok. Entonces ella se encarga. Y lo pone en. En Tijuana. O en Los Ángeles. Ok. Ahí es trabajo de Reina. Puede. Toda la mercancía oaxaqueña está sujeta a decomiso. Toda. 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 Porque si lleva una carga de mole. Y dicen. Bueno. Es que el mole tiene que ir a revisión. En la aduana. Por la ADA. ¿Cómo se llama esa cosa? O. No sé cómo se llama eso. De Estados Unidos. Y si ella dice. Es que quiero que el mole se quede aquí. ¿Quién se le das para revisión? Pues ahí se queda. Ya no es bronca. Ni de Reina. Ni mía. Entonces todo eso quiero que los paisanos lo entiendan. ¿Sí? Dice. Tarde en llegar tres a cuatro días. Si llega a perder. Dice que en DHL tardan en llegar tres a cuatro días. Ah. No. Pues que nos digan. ¿Cómo? Para ir al DHL. Porque nosotros tenemos guías de DHL. Yo nunca he visto esa maravilla de tres, cuatro días. Hombre. Imagínate. ¿No? Qué chulada sería. ¿No? Qué chulada tres, cuatro días. No. Porque nos digan dónde. Que nos den el contacto. Y vamos a trabajar con la persona que dice. Dice halcón de oro. Pues que nos digan. Porque yo no lo he visto. Yo no he visto que de Oaxaca. A este. A Nueva York. A Florida. Tarde en cuatro días. ¿Sí? Si es así. Qué bueno. Qué bueno. Pero que nos pasen contactos. Pues vamos a echarnos la mano. ¿Ok? Porque que yo sepa. Nosotros damos hasta siete, ocho días en llegar a la Florida. ¿Ok? Bueno. Este. Entonces eso tarda. Ah. Ah. Y otra cosa. Dice que DHL no recibe comida. Bueno. Pues que aquí están diciendo que sí. Yo digo que no. Ja, ja. Bueno. Pero son ideas. Bueno. A alguno le fue bien. Llegó su cajita. No se la revisaron. Y dice. Hombre. Yo metí mezcal. Y el mezcal. Y un guante. Sí. No llega. Ahí dice. La verdad sí cuesta. Por supuesto. ¿Se acuerdan que la otra vez yo le dije. Y yo tenía. A ver. Un saludo para Guille. Guille. ¿Qué es mija? Ya no mija. Ya no porque está entrando ahí. Ya no porque está entrando en la camioneta. Así déjalo. Échale agua. Este. Mija. Ana. Ven. ¿No te acuerdas cómo se llama el Guille? A Jorge Palma. Saludos a Jorge Palma. Él trabajó con nosotros hace muchos años. A Chuy. Saludos Chuy. A Jessy. Jessy trabajó con nosotros muchos años en Tijuana. Este. ¿Qué era? Era Guille ¿qué? ¿No te acuerdas? Al Guille. Guille trabajó con nosotros. Y la otra vez dije que Guille ganaba más de mil dólares por semana. Y no me lo creyeron. Dijeron que yo estaba bromeando. No. Una persona que cruza mercancía. Eso gana. Porque es muy caro el cruce. Porque si te encuentran. Y le caíste mal al. 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 Lo que esté ahí en la aduana que te toque. Te pueden quitar tus papeles como a mí. A mí me castigaron. Por una bolsita de quesillo. Y unas clayudas que yo llevaba. Y me castigaron como seis años. Me rompieron mi visa. Y por eso no tengo visa. Entonces. Cuando la gente empieza a hablar mentiras aquí. O a decir. No hombre. Que no hay problema. De verdad que me caen tan mal. Porque yo sé mi trabajo. Yo sé mi trabajo. Entonces recuérdenlo. DHL no recibe alimentos como quesillo. No lo recibe. Que tu familiar vaya y le meta gola DHL. Y a escondidas pase una caja. No garantiza. No garantiza que así sea. Ellos dicen que tú declares. Y si. Pero si llegan a abrir. Y no es lo que va adentro. Exactamente. Dicen. Bueno. Lleva quesillo. No. ¿Qué lleva? Es de chapulines. Ah. Vámonos. Pero si llega ahí. Si en DHL llegan a abrir tu caja. Y que la abren en México. Si la abren en un lugar. Y te logran encontrar que llevas quesillo. Te van a regresar tu cajita. Te lo estoy diciendo para que no se confíen. El hecho que algún pariente te mande quesillo. Te mande cosas. Escondidas. No quiere decir. Que DHL se dedique a recibir comida. Ya pasan productos de alimenticios. Pero solamente secos. ¿Ok? Así es que. No se confíen. No recien comida. Ni DHL. Ni Multipack. Ni estafeta. Ninguno de ellos. Reciben ciertas clases de comida nada más. Ciertos artículos. ¿Qué? Queda descartado eso. Eso es mentira. No reciben. Si te llegó por casualidad. Una tonelada de quesillo. Y DHL no se dio cuenta. Perfecto. Nada más que en cuanto se den cuenta. Pueden decomisar una caja. ¿Ok? Bueno. Que quede bien claro. Porque no quiero que al rato digan. A Odelio nos mintió. Entonces. Dice. No. Sí. No. Sí. Vamos a hablar una cosa. Dice nuestro amigo Alcón de Oro. Ellos la revisan. Ok. Hay que hablar lo que es la verdad. Yo tengo amigos. Tengo más de 20 años dedicándome a esto. Puedes ir a DHL y te revisan. Si tengo un amigo. Pasó. No hay bronca. Cierras tu cajita. La cajita. La cosa se va. Pero. Si te tuercen. Vamos a decir. Lo que se. El quesillo se le salió la agüita. Y esa agüita manchó otras cajas en el avión. Te van a decomisar tu cajita. ¿Ok? Y no te van a dar nada. Porque está prohibido. ¿Ok? Así es que. Hay que hablar lo que es la verdad. Que tengamos la suerte de que te haya llegado. Eso es muy diferente. Por ejemplo. Yo voy a. Yo envío cosas. ¿No? Oye. A Odelio. ¿Qué trae? Pues mira. Trae un quesillito. Échalo para acá. Cierrele. Tapa ahí. Vámonos. Por ejemplo. En Estados Unidos. ¿Cómo le haces? En Estados Unidos. El. El. Estados Unidos. Tampoco el correo. Te acepta cosas así. No las acepta. ¿Cómo le hace a Odelio? Bueno. Como somos bien tramposos los mexicanos. Somos bien tramposos. Y me he dedicado a la trampa. Durante muchos años. En este tipo de cosas. ¿Qué hacemos? Calladita la cosa. Dice Freddy. Que si yo. Yo he traído. Mejaca de justo. Que por supuesto. Que también te problema. Gracias Freddy. Por tu comentario. Te estoy diciendo yo. Que a mí me quitaron por una bolsita. Que si yo. Mis papeles. Y una bolsita. Que si yo. Y una costita. Pero si conozco. Paisano. Tengo más de 20 años. Bueno. Ahí les va. Este. Cuando se puede. Te digo. Metemos cosas así. Y se va. Pasa. En Estados Unidos. Cuando tú no puedes meter algo. Y te están prohibiendo. Vas al correo. Y te revisan. Oiga. Lleves eso. Y no se puede. Hay unos lugares. En Estados Unidos. No importa. Mi balcón de oro. Aunque me mandes el video. Eso no garantiza. Que DHL. Se dedique a pasar comida. Ponen unos anuncios. Que dice. Ya llevamos alimentos. De tal parte. Si. Si lo dicen. Pero no te lo garantiza. Es lo que estamos diciendo. No tenemos que entrar en una discusión. No entramos en una discusión. Eso es lo que estoy diciendo yo. Si ustedes tienen un contacto. Pásenlo. Si ustedes pasan un contacto. Yo quiero irme al público. Oiga. Ya estamos mandando por DHL. Que si yo. Vamos a ver si es cierto. Pero pásenme el contacto. Dile a tu pariente. ¿Sabes qué? Dile al que te está recibiendo la cajita. Que le hable a Don Adelio. Porque Don Adelio quiere mandar una tonelada. O cinco toneladas. Y nos hacemos ricos en esto. Ahí les va. Que en Estados Unidos. Cuando no pueden meter una caja. Te vas de noche. Y hay unos lugares. Donde tú llegas con tu caja. Y tú mismo te despachas. Y tú mismo pagas. Metes tu cajita. Y pongan al otro día. Calladito. No hombre. Paisano. Gracias. Me llegó mi botella. De cinco litros de mezcal. Y no hubo bronca. No hubo bronca. No. ¿Cómo lo hiciste? Ah pues. Le llené bien la botellita. Luego le metí un plástico. Para que no sonara. Ahí dentro de la botella. Entre el mezcal. Y lo tapen bien bien. Y cuando mueven la caja. Pues no suena líquido. Ah no. Pues que a todo dar. No hombre. Me llegó. Sí. Sí te llegó. Pero donde me hayan torcido. Me quemo. Y me castigan. En Estados Unidos no juega. Entonces para todo hay trampa. Pero no. Eso no es correcto. No es legal. Ahora. Ahora en estos años. En estos tiempos. Ya hay productos que pasan legalmente. Como el pan sin azúcar. Como las semillas de calabaza. Como. Me parece que hasta la hoja de aguacate sin grumo. Ya empieza a pasar tostada. ¿Qué más pasa? Pasa la clayuda. Pasa el mole. No sé si ya el quesillo esté pasando. Me dijeron que sí. Pero todavía no lo quiero creer. Me dijeron que ya el quesillo pasa legalmente. Todavía no lo quiero creer. ¿Sí? Así es que por favor. No. Se confíen. ¿Ok? No se confíen. En la línea aérea. No se puede pasar mezcal. Pero dicen. De la línea aérea. Pues no hay chamba. No hay chamba. Vamos a recibir mezcal. ¿Cómo? A ver don Audelio. Si usted quiere pasar mezcal. Y no estoy dando ideas. Tráigase una caja de madera. Entonces en esa caja de madera. Se meten las botellitas. Y se cubre bien bien. Y se va. Se va. Pero no es correcto. Y además yo no me dedico a llevar mezcal. No lo llevo. En mis tiempos me gustaba. Ya no. Yo no llevo mezcal. Lo declaro bien bien. La canasta oaxaqueña no trafica con licor. Con ningún tipo de licor. Ni llevo mezcal ni nada. Ni me digan. Don Audelio. ¿Cuánto me manda una ánfora de mezcal? No señor. Porque yo no estoy buscando hacerme rico. ¿Ok? Así que nosotros no vendemos mezcal. Que quede aclarado. Ahora les voy a platicar la otra parte. ¿Cómo le hace la gente en Oaxaca? Porque son medio listos. Son listos aquí. Anteriormente yo tuve una empresa muy grande. Y que lo sepa el mundo. Y que lo sepa mi competencia. Y que lo sepa quien me traicionó. Que me escuchen. Que son bien cabroncitos. Decimos en México. ¿Ok? El tazajo no viaja amiga Francis Santiago. A menos que vaya seco. ¿Ok? Oriado. Pero también está prohibido. Pero si lo metemos. Si, si se puede pasar un poco. Recuerden que toda la mercancía pasa por los ojos de los migras. Allá en Estados Unidos pasa. Te miran y dicen. Ah, lleva 3, 4 kilos. Por eso hacemos operación hormiga. ¿Ok? Ok. Ahí les va. Y eso lo sabe el gobierno de Estados Unidos. Que ni nunca nos lo sepan. Este. Aquí la gente en Oaxaca. Y perdonen mis paisanos. Son muy listos. Son pasados de listos muchas veces. ¿Qué hacen? Bueno. Pues el que vive. El mojadito dijo mi amigo el otro día. El alambrado. Tiene billetes. Vamos a fregarnos. ¿Cómo le hacemos? Mira. A ver. Yo sé cómo dicen los que me traicionaron. Porque los conozco aquí. Aquí viven en Oaxaca. Y aquí tienen paqueterías en Oaxaca. ¿Ok? ¿Qué hacen? Me traigo al hermano. Me traigo a la mamá. Y formamos nuestro consorcio paquetero. Ah, bueno. ¿Qué hacen? Amigos, yo vendo mercancía de mayoreo. Y ahí van los de los restaurantes. Mole. Caen, eh. ¿De qué se trata? Mira, este. Fíjate que te vendo chapulín. No me digas. Estoy poniendo ejemplos, eh. Y a cómo el chapulín. Fíjate que está carísimo. Está carísimo, pero. Pero yo tengo un proveedor. Y empiezan a barajeártelo. Ejemplos, eh. ¿A cómo está el chapulín? No, pues a 200 pesos. A 400 pesos el kilo. A ver, mija. Mija. Ven. A ver. Ahí, espérame. Ahí está. Ok. A 400 pesos el kilo. ¿Cómo? No me digas. Ah, pero ¿qué crees? Tengo chapulín con cacahuate. Tengo almujo de ajo. Tengo enchilado. No me digas. Y el que está con cacahuate, ¿cuánto cuesta? 400. 400. Oiga, no, pues, este, sí. No, espérame, espérame. Creo que me equivoqué. Cuesta 450. ¿Por qué? Porque fíjate que nos cuesta mucho trabajo. En lo que freímos el chapulín. Y le agregamos el cacahuate. Y te empiezan a barajear. Ok. Y te la barajean. Y tú ahí vas, ¿no? Pum. Pues un kilo de chapulín. Con cacahuate. Pues 450 pesos. Y digo yo, ¿qué de verdad están dormidos, paisanos? ¿De verdad están dormidos? Te agarraron tus cinco segundos. Recuerden. El cacahuate cuesta como 40 pesos el kilo. ¿Sí? Y el chapulín cuesta como 200. Un ejemplo, ¿eh? Si yo junto un kilo de, dos kilos de chapulín y uno de cacahuate, voy a gastar 440 pesos. Eso voy a gastar. Y a ti te lo van a vender como en mil y tantos. Entonces, una cantidad estroférica. Porque te lo van a subir de precio. Entonces, ¿cómo te van a comparar el cacahuate con el chapulín? Si son dos precios muy diferentes. El cacahuate casi, casi va a... A ver, perdóname por el ruidito. Es que el ruidito sale. Entonces, el cacahuate cuesta 40 pesos, paisanos, que no te vean la cara. O que no te la quieran ver. Pregúntame. Conozco de mi negocio. Conozco porque de... Porque fui uno de los pioneros en lo que es la paquetería. Claro, ahí estaba Manuel Ramos. Estaban muchas, muchas paqueterías que ya funcionaban en ese tiempo. Entonces, ya lo sabe. Así funciona. Pero, ¿cómo hacen? Dicen, voy al mercado. Oiga, ¿cómo da el kilo de quesillo? Pues, fíjate que el kilo aquí está 100. Más el envío. No sean transas, paisanos. No sean ratas. No hay que fregar al que está en Estados Unidos. Porque si el quesillo está 80, tú ya le subiste 20 pesos. Ya te fregaste al paisano con un dólar. Y tú vete a lo vas a seguir fregando con el envío. O sea, le metes dos ganancias en un solo envío. Eso es deshonesto. Es de gente transa. Lo digo porque aquí hay paqueterías que se dedican a comprar producto y a venderlo. Y me vale si se enojan. Porque ustedes no fueron... Ustedes fueron desalmados conmigo cuando tuve mi paquetería. Me traicionaron y me hicieron quebrar. Y ustedes se jactan diciendo caudelio esto y caudelio el otro cuando ustedes se unieron para fregarme. ¿Se acuerdan? Sí se acuerdan, ¿ah? Pues ustedes son los que se fregan a los paisanos de Estados Unidos. Y conmigo no. A mí me podrás decir lo que quieras, pero transa jamás. Y menos rata, ¿eh? Menos rata. Yo no robo. Así es que ya lo saben. Nos vemos por el paisano. Ya me voy. Ayudemos a esta familia a encontrar a la abuela. Por favor, compartan el video. Y vénganse aquí a platicar. Aquí nos tomamos el cafecito aquí en juego. Vénganse. Aquí ustedes vienen. Nos tomamos una agüita fresca, un cafecito. Vienen a comprar productos. Vamos a tener azúcar, frijol, arroz, aceite, jabón. Varios productos. Pocos productos, pero para poder ayudar a nuestros paisanos. Lo siento por quien se vaya a ofender con esto. Lo siento. Yo no nací para ser comerciante. Quiero tener grandes ganancias. Yo quiero ayudar a la gente. Y recuérdenlo también, amigos. Si tú quieres que te enviemos productos. Tres, cuatro toneladas. Ahorita, tres, cuatro toneladas. No prometo mucho a tu pueblo y que esté cerca de Oaxaca. Yo voy. Pero tú dices, ¿sabes qué, Audilio? Yo le voy a ayudar a la gente de mi pueblo. ¿Cómo? Pues yo voy a poner cinco mil pesos. O nos juntamos entre varios de mi pueblo. Ponemos de Ocotlán, de mi Aguatlán. Y nos juntamos. Y vamos a mandar este dinero para que nuestra gente. Para que usted le lleve productos subsidiados. ¿Qué es esto? Si el azúcar cuesta quince pesos. El kilo aquí en Oaxaca. Vamos a poner un ejemplo. Yo lo voy a llevar a diez pesos. No ponte que no lo lleve a diez. Ponte que lo lleve a doce pesos. A doce. Para que de esos dos pesos yo pueda pagar casetas. Pueda pagar empleados. Pueda pagar todo eso. ¿Sí? Y tú pones una parte. Yo tengo que salir como en dieciséis o diecisiete pesos. Con mi kilo de azúcar. Si lo compré en quince. Haz de cuenta que yo lo voy a vender a dieciséis, diecisiete. ¿Por qué? Porque ayer estaba haciendo cuentas. Invertimos mucho en casetas, en todo. Y no estamos ganando nada. Nada, nada. Estamos perdiendo. Entonces no queremos perder. Si no ganamos, tampoco perdemos. Entonces tú dices. ¿Qué? Don Avedelio y yo ahí van diez mil pesos, veinte mil para ayudar a mi gente de tal pueblo. Ah, pues espero que esté cerca en la ciudad de Oaxaca. Yo voy y llevo la mercancía. Tú pagas una parte. Otra parte la paga tu pueblo. Y tiene mercancía bien baratísima. ¿Ok? Sencillo, ¿ah? No hay truco. Es muy sencillo. Así que ayudemos a nuestra gente, por favor. Vamos a seguir echando ganas. Vamos porque vamos a surtir. Oye, Dominguito. Dominguito, Dominguito. Este, sal con tus hijos. Váense a dar la vuelta, ¿ok? Váense a dar la vuelta por ahí. Un lugar que ha descampado. Un montecito por ahí. Porque ahorita no podemos andar aquí en acción dentro de tanta gente. Pero salgan, salgan. Saca a tus hijos. Se puede. Si pueden salir ya, váense por ahí al montecito. Y por ahí, este, llévenlos a ver por ahí los animalitos. No sé que tus hijos ya están desesperados de tanta, de tantos días de encierro, ¿eh? No tengo precios, paisanos. Anda como en 350 pesos el kilo. Como 17 dólares la libra. Más o menos a los lugares más lejanos. No tengo, hasta miedo me da meterme por andar aquí de hablador. Al rato sueltan pidiendo mil pedidos. A ver cómo le voy a hacer para surtir. Pero vamos a darle trabajo a nuestra gente oaxaqueña para empezar. Si algún día podemos estar en otro estado, también estaremos aquí. Recuérdenlo, recuérdenlo. No hay truco aquí, no conmigo. No hay, no hay de dónde, dónde, cómo salió, dónde quedó la bolita. No, aquí les digo, cómo es que obtenemos la ganancia. Cómo es que tú mandas el dinero con lo que mandan, más mi trabajo y todo. Cómo sacamos un precio para darlo tan barato, ¿ok? ¿Sale, vale? Saludos, Carolina Bautista, Sergio, me da antes de Santiago. Tanga Mandapi, Michoacán. Saludos, saludos. María Cristina Pérez. Rafael Hernández, ¿cuánto mejor a Monterrey? Baratísimo en Monterrey, hombre. Está barato, está baratísimo en Monterrey. ¿Cuánto costaron unos, qué, 50 pesos el kilo de envío a Monterrey? ¿Cuánto costaron unos 50 pesos? No sé el precio, no me quiero comprender. Pero está muy barato, en la República Mexicana ni pregunten, está bien barato. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo lleva a Florida? Florida anda mal de la semana, creo en Florida. Son como ocho días, creo. Nos vemos, pues. Los dejo. Bueno, no voy a poder contestar todo. Paisanos, ayer vieron mi, 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 la esa. Ayer les montré una foto de mi correo. Once mil correos que no he podido revisar. No se puede, paisanos. Es una locura. Es una locura esto, de verdad que es. No soy presumido, pero me enorgullece tener amigos. De verdad que yo los presumo ante el mundo a ustedes. Todos los que escriben aquí los presumo. Son mis amigos. Yo los tengo como mis hermanos. Más a los que mandan dinero para la gente pobre. Que Dios los bendiga. No se olviden de su gente. Seas o no seas oaxaqueño, somos tus hermanos, ¿ok? Así es que aquí estamos. Sigue enviando tus donativos. No te voy a robar. Dice, manda los teléfonos de aquí. A ver, les voy a escribir mi número aquí. Anda, ven, hija. Ven, les voy a escribir los números. Paisanos, pero mire, cuando me hablen a mí, no se agüiten. ¿A Tijuana en cuánto tiempo llega? A ver, no se agüiten si no les contesto. De verdad que siempre ando allá en la montaña y no hay señal. Ahora que nuestro presidente ya se haya ordenado ahí la acción de tener internet en todo el estado, ahora sí vamos a poder contestar de muchísimos lugares. Estoy feliz. Fui a Pochutla y ya vi un banco en la carretera. Dije, un banco en la carretera. ¿Quién loco se le ocurre tener un banco en la carretera? Pues solamente a nuestro presidente de la república. Él está poniendo bancos en los pueblos, en los pueblos, en los municipios. Está llevando bancos, ya lo están instalando. Ya vimos un banco. ¿Dónde está la foto? ¿No la tienes? ¿No tienes? ¿Puedo ir la foto? No. Bueno, este... ¿Te vas a contestar? ¿Sí? ¿Te atreves a contestar? Bueno. Que se atreve a contestar, mija. Acá va, ahí va. Ahí va. 9-51-319... Ok, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí son los números. Ay, párenle por ahí. Ay, párenle por ahí. Vean dónde recargo mi celular. Aquí en el bote de la leche del bebé. Miren, hombre, que puede ser posible. Ok, nos vemos. Cuídense mucho. Gracias a todos quienes nos miran, ok. Saludos. Que Dios... ¿Dónde se ubican? Estamos en Jojo. No, es Boulevard Guadalupe en José Murat. Pero estamos en el centro también. Allá en el centro, ¿qué es? ¿Es privada? Segunda privada. Segunda privada, mire, tiran. Ahí, junto a la Canacope. Enfrente a la Canacope, ahí está un pequeño localito donde nos recibimos tu paquetería. Ay, esto se va a poner pesado. Pero bueno, ni modos. Y aquí, aquí, vénganse a comprar su arroz, su frijol, su azúcar acá. Nos vemos, paisanos. Cuídense mucho. Que Dios nos bendiga. Cuídense.